Ha pasado mucho tiempo Desde el día en que nos despedimos Que una brisa se llevó el vestido De un amor que parece eterno Han pasado tantos años Me pregunto si aún viste de blanco Si el domingo es tu día favorito Y que hiciste por olvidarte de mi amor Y si pudieras escribirme en una carta Que hiciste por olvidarte de mi vida Si pudieras hoy enviarme la esperanza De llorar porque regresas algún día Si pudiera enamorarme en otros ojos No estaría cantando esta canción tan triste Matarías las tristezas que en mi alma Se alimentan solo porque tú te fuiste Y sé que a mi vida ya no volverás Yo te lastime el alma y no regresarás Y sé que otros amores te pretenderán Porque aunque no me olvides no regresarás Ay, 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 amor Porque aunque no me olvides no regresarás Carolina Carolina Montero Es Carolina Montero Mi hermano Montero Nada, carito Qué bonito canta, mija Qué bendición, gracias Impresionante Me han contado que el olvido Es el cielo de los que no han muerto Pero un día quedaron sin cariño Y hoy luchan por empuñar el viento Desde el día en que te fuiste De verdad me siento desolada Y hoy te escribo este canto tan triste Por si en mí no llegas a escuchar Y si alguien llega a preguntarte Qué ha pasado Con la segunda parte de mi vida Dile que tu corazón deje en pedazos Y esta segunda parte está vacía Y aquí un tonto por jugar con tu cariño En el tiempo en que más me necesitaste Me engañaba y me portaba como un niño Y yo no tuve razones pa' cambiarte Y sé que a mi vida ya no volverás Yo te lastimé el alma y no regresarás Y sé que otros amores te pretenderán Porque aunque no me olvides no regresarás Ay, 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 amor Porque aunque no me olvides no regresarás Ay, 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 amor Porque aunque no me olvides no regresarás 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 No regresarás